Regresamos con Maratón Los Guerreros del Zodíaco El mundo está en peligro, solo despertando tu séptimo sentido Sobrevivirás a esta nueva guerra santa Estás viendo el Maratón Los Guerreros del Zodíaco El Elienzo Perdido Siente el poder del cosmos En el 7 Continuamos con Maratón Los Guerreros del Zodíaco ¡Gracias!